¡Hola a todos! En esta nueva charla de café, como habíamos propuesto, hoy vamos a hablar un poco más de la terapia de regresión y en este caso diferenciar un poco entre lo que significa a distancia, presencial o remota. Cuando hablamos de a distancia, estamos diciendo que el consultante y el terapeuta están en espacios diferentes. Esto se ha visto mucho en esta época, debido al aislamiento obligatorio, entonces una forma de trabajo ha sido que el terapeuta esté en su lugar de trabajo y el consultante en su casa. Lo que se hace es que el consultante se ponga cómodo en su casa con un colchón tirado en el piso o una colchoneta. Una computadora que puede estar conectada por Skype o por alguna plataforma de videollamada, enfocándolo. Y como refuerzo, una línea de audio que puede ser, por ejemplo, una videollamada o una llamada simplemente de WhatsApp. Y el consultante con auriculares, estos auriculares comunes que están en los celulares, para que tenga micrófono y audio incorporado. De esa manera se tiene una doble línea de audio por cualquier inconveniente. Y se puede trabajar perfectamente como hablábamos en la charla anterior. Cuando es presencial, el terapeuta y el consultante están en el mismo espacio. Y hay más interacción, o sea, el terapeuta tiene la posibilidad de hacer algunas maniobras durante la regresión. En este caso, cuando es a distancia, el consultante va a hacer esas maniobras. O sea, el terapeuta le va a dar las indicaciones para que haga esas maniobras. Con lo cual, le está dando un rol un poco más protagónico. Y lo tercero que decíamos, como palabrita que está circulando mucho, es esto de liberación remota. Y yo le extendería más a sesión remota. Porque en realidad se puede hacer que, cuando se trata de algún caso especial, el consultante no sea directamente sobre el que se va a trabajar. Sino que ese consultante es un intermediario. Por eso se dice que es remoto. Por ejemplo, la mamá de un nene hace la consulta. Es la consultante en la que va a hacer la regresión. Pero para trabajar sobre su hijo porque es muy chiquito o por lo que fuera. En este caso, el terapeuta le va a ir dando las indicaciones a la mamá. Para que, en ese momento, pidiendo autorización al ser superior o al alma del niño sobre el que se va a trabajar. La madre sea la que hace este escaneo sobre el chico buscando si hay alguna energía intrusa. O si hay alguna alma perdida, herida en su campo vibratorio. O si, por ejemplo, hay algún tipo de energía negativa sobre él, actuando con intención o sin intención. ¿Esto cómo se hace? La madre es la que hace la regresión. Y una vez que está en el estado de regresión, se hace el contacto con la otra conciencia. Ahí se realiza ese escaneo. Y en caso que apareciera, por ejemplo, un alma perdida, el terapeuta le puede indicar a la mamá. Bueno, vas a dejar tu conciencia de lado y a la cuenta de tres le vas a prestar tus cuerdas vocales a esa entidad o a esa alma para que se comunique conmigo. Y el terapeuta empieza a dialogar con esa alma para ver qué es lo que la llevó a estar interfiriendo en el campo vibratorio del hijo de esta señora. Que es lo que necesita para poder seguir su camino y negociar esto de poder ir a la luz. Es el final de toda alma, ¿no? El objetivo. Que ahí después vamos a entrar con otra explicación respecto de otras técnicas. Pero presencial, distancia y remoto serían estos tres. Incluso la liberación remota, que se dice liberación porque es que se está sacando una energía que está interfiriendo en el campo energético de la otra persona. Podría ser presencial o a distancia porque, si bien la madre es la consultante, es remota porque el hijo no está en la consulta. Pero la madre puede estar en la consulta, en el mismo espacio con el terapeuta o en su casa y haciéndolo vía online. Ahora, ¿qué tipo de energías son las que liberamos? Bueno, generalmente lo que estábamos diciendo, ¿no? Que hablábamos mucho en el taller anterior. Lo más común son las almas perdidas. Que muchas veces son de familiares que han quedado. O como decía José Luis, ¿no? En este video que yo subí hace una semana. Donde él explica el cuidado que hay que tener con los niños de hasta 7 años. Porque son más sensibles. Porque no se terminó de formar su cuerpo energético. Porque todavía no terminaron de encarnarse, ¿ya? Y están formándolo en base a la energía que le dan dando los padres. Y según en qué lugares incursionan, pueden llegar a quedar con energías adheridas. Por eso José Luis nos recomienda mucho la visita a cementerios o clínicas donde hay personas moribundas. O lugares de baja energía con niños. Y si se hace, hacerlo con una muy buena protección antes de ir. Y una limpieza luego de ir, ¿no? Esto también se puede ver en cualquier momento. Entonces ahí lo que vamos a tener es esta posibilidad, ¿no? De dialogar con el alma perdida. Negociar. Y hacerle entender que va a estar mejor en otro lugar. Que no lo está ayudando. Porque muchas veces la intención es ayudar. Pero al no tener cuerpo físico no es mucho lo que ayudan. Sino es más lo que interfieren. Entonces hacerle ver que esa interferencia le cuesta energía. Que hace que cambie de hábitos por hábitos que no son de él. Porque una de las formas en que estas energías se adhieren es por afinidad. Por afinidad a alguna de nuestras costumbres. A mí me gusta salir a correr. Entonces una alma perdida que antes quería correr y ahora no tiene cuerpo. Es como que se queda buscando tener la sensación de correr. También hay que tener mucho cuidado cuando pasamos cerca de un accidente, ¿no? Donde hubo algún fallecido. Tratar de no meternos en esos lugares. Y enseguida pedir que nada se me adhiera, que nada se me pegue, ¿no? Hay técnicas y protocolos especiales para estas cosas que se usan durante la regresión. Ahora bien. Tenemos estas tres posibilidades. ¿Qué otra energía puede haber? Bueno. Muchas veces lo que sucede es que hay un trabajo energético hecho. Que hay gente que paga para hacerle daño a otro. Entonces también se pueden remover esos trabajos o cortar esos trabajos a través de la regresión. Localizando donde están. Muchas veces vamos a escuchar en consultantes que dicen. Siento como si tuviera ganchos en la espalda. O siento que me están agarrando del cuello. Siento que tengo los pies atados. Siento que me tapan la boca. Y ese siento que estar hablando de quizás algo de magia simpática. Que estén haciendo con alguna especie de muñeco, foto o lo que fuere. Y lo que se hace es remover ese trabajo. Pedir que se corte. Que se libere a la persona de eso y se la proteja nuevamente. En estos casos generalmente no hay negociación. Porque como es un trabajo pago está con intención. No es que alguien lo hizo sin querer. No es que no se dio cuenta. Entonces es muy difícil que vaya a haber una intención de retirarlo. Si cuando se trata de cosas de vidas pasadas que por ahí siguen afectando en la actual. Por ejemplo que uno haya hecho un pacto o un juramento. Me viene ahora de un consultante que había hecho un pacto siendo monje. Entonces estaba con un pacto de pobreza. Había hecho un voto, perdón, de pobreza. Y en esta vida todo lo que emprendía para negocios era como que se caía. Y se sentía mal. Y es más, cuando le iba bien se sentía mal. Claro, porque estaba violando ese voto de pobreza. Y bueno, se hizo una regresión donde va esa vida. Y donde se le hace ver que el voto de pobreza es en esa vida. Y que esa vida terminó y por lo tanto ese voto no sigue vigente en la actual. Y ahí logró cambiar su actitud frente al dinero sobre todo. Y hizo un cambio que lo llevó a que las cosas mejoraran. No es que a todos los que les va mal económicamente tenga... No. No, no es tan sencillo. Pero sí que muchas veces cosas que nos suena que estamos como atados, frenados, tienen que ver con esto. Y también tener en cuenta que muchas veces son cosas que vamos percibiendo. Porque en la medida que uno se va adentrando en estas técnicas, que uno va mejorando su percepción, que uno empieza a meditar, que uno hace reiki, que va a sesiones de reiki, o que está haciendo un trabajo sobre sí mismo, de cualquier tipo, con un bio de codificación, con lo que fuere. Nos vamos sensibilizando y nos volvemos más perceptivos. Y lo que antes nos llevábamos puestos y seguíamos y decíamos, bueno, mala suerte. Ahora decimos, sí, mala suerte una vez, dos veces, tres veces, ya hay algo más. Entonces, esto nos permite detectar que hay algo que está interfiriendo en nuestro campo energético y tratar de sacarlo. Una de las cosas que preguntaban es si se puede trabajar con esta técnica y estar trabajando con otra al mismo tiempo. Yo lo que digo es que si las técnicas son muy profundas, preguntaban particularmente por el video de codificación, es mejor terminar de trabajar lo que se esté trabajando en video de codificación y después comenzar con una regresión, si se quiere hacer una regresión. O también el tema de, tiene que mucho que ver si lo que estoy trabajando es lo mismo, si la sintomatología es la misma, si el motivo de consulta es el mismo. Si son por dos cosas distintas, en ese caso sí se podría ver. Si lo estoy trabajando, mi relación vincular con mi mamá en video y quiero hacer una regre porque siento que hay un alma perdida de un familiar que... Bueno, ahí sí. Lo otro que nos había quedado pendiente de la primera parte es que, además de poder trabajar sobre las personas, también se puede trabajar sobre los espacios. O sea, yo creo que hay un alma perdida en mi espacio, en mi casa, en mi lugar, en mi cocina, en mi dormitorio. Se hace este escaneo que decíamos de liberación remota, pero se hace sobre el lugar. Entonces el consultante está con el terapeuta, online o presencial, y hace un escaneo de su espacio para encontrar esa energía. Una vez encontrada, le presta sus cuerdas vocales y otra vez comienza el diálogo del terapeuta para poder remover esa energía. Lo otro que les debía, la diferencia con otras técnicas. Muchas religiones, la iglesia católica tiene su espiritual de exorcismo, la iglesia evangélica tiene las liberaciones, que le llaman sanaciones de liberación. Y en ese caso, la persona que la realiza, se atribuye un poder superior a lo que está liberando, a lo que está sacando. Entonces le da orden de irse, le ordena irse, o le ordena abandonar esa persona, o le ordena de cesar la influencia sobre esa persona. Nosotros no confrontamos, nosotros lo que hacemos es entablar un diálogo basado en que queremos ayudar a esa energía a que trascienda. Es un diálogo basado en la compasión y donde se busca el bien tanto del consultante como de esa otra energía que está interfiriendo. Salvo el caso particular que hablábamos de cuando se trata de trabajos energéticos, o proyecciones psíquicas, que hay que cortarlas porque si no, vivimos cansados, vivimos mal, vivimos de mal humor, vivimos angustiados, vivimos fastidiosos. Entonces, ya ahí no hay mucho que negociar, además de que la otra parte no va a estar interesada en negociar. En cuanto a las demás consultas que venían haciendo, lo que más frena a la gente a hacer esto es el miedo. Por eso es que en la entrevista inicial que se hace, que es una entrevista como de conocimiento entre el terapeuta y el consultante, lo que se hace es principalmente escuchar los miedos del consultante. Y que no se quede con ningún miedo. Antes de empezar esta terapia uno tiene que estar totalmente relajado acerca de lo que va a suceder. No hay ningún riesgo, no es hipnosis, que esa es la otra cosa que preguntaban. Es un estado expandido de conciencia, es muy parecido a cuando uno se levanta de dormir y recuerda un sueño muy vívidamente al punto tal que uno dice estoy soñando o es cierto. O estaba corriendo en el sueño y se levanta todo transpirado con palpitaciones y como si hubiera corrido realmente. Bueno, eso es la fuerza que tiene nuestro inconsciente. Imagínense si nos hace creer o recuerda cosas de otra vida donde no nos fue muy bien con algo y estamos queriendo hacer lo mismo en esta. Obvio que va a influenciar. Entonces, no es hipnosis, es un estado expandido de conciencia, la persona está consciente en todo momento. Muchas veces hay miedo de si me puedo quedar atrapado. No, no es un estado que uno se va y no vuelve. No es un viaje astral. Estamos ahí, estamos continuamente ahí. La persona es totalmente consciente e incluso recuerda la mayor parte de la regresión. Si bien las regresiones se graban, yo siempre digo que la grabación es solo por si la persona tiene alguna duda de algo o para usarla técnicamente para ver, para hacer análisis de regresiones, para hacer análisis de la técnica. Yo las que me he hecho a mí particularmente nunca las vuelvo a escuchar. Creo que es algo que ya se trabajó en la regresión y que prefiero no traer al presente de vuelta. Pero hay gente que siente curiosidad y quiere escucharla. Bueno, queda grabada. Algunas veces pasa que no queda grabado. O sea, se pone grabador y queda en silencio durante todas las horas de la grabación o con un zumbido o directamente se apaga en un momento y no nos damos cuenta. Más cuando estamos trabajando con este tipo de energías que mencionábamos al principio. Así que esto era el panorama para darles de las regresiones y el trabajo que se hace desde las regresiones con almas perdidas, energías proyectadas, rituales que se hayan hecho sobre la persona o proyecciones psíquicas de personas que por ahí quedaron con algún resentimiento, alguna bronca o incluso enamoradas de esa persona y que no se pueden desprender. O con un apego muy grande por algo. Entonces, la idea era pegar un pantallazo a todo esto y que les despierte dudas. Yo ayer decía en el video en Instagram que una cosa importante es que uno en esa entrevista aprovecha a sacarse todas las dudas y a ver si hay feeling con el terapeuta. Si a uno el terapeuta le despierta confianza. Porque tenemos que confiar en la técnica y en con quién la hacemos. Nosotros necesitamos ese ida y vuelta. Y también el terapeuta a veces puede decir, no, mira, yo te voy a derivar, te voy a dar el nombre de otra persona porque no se siente cómodo, porque el tema que va a trabajar por ahí no le hace bien. Y nosotros como terapeuta continuamente supervisamos. Supervisamos con pares nuestros o con personas que consideramos, bueno, en mi caso particular, muchas veces he supervisado para bioenergética, por ejemplo, con una de mis profes de bioenergética. Para regresiones, con alguien que hace regresiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que tenga una mirada desde afuera de lo que está sucediendo. Uno a veces, al estar muy certita, no se da cuenta de algo que se le está pasando por otro. Y hemos hecho regresiones estas online. Hemos estado en grupo de tres o cuatro observando la regresión mientras se hacía y además dando apoyo de cómo es la técnica. Es fantástico trabajar con tus compañeros y poder compartir esa regresión. Aunque el consultorio no se da nunca, porque no tenés cuatro personas adentro de un consultorio. Otro tema que es interesante es que, como terapeutas, no es que somos superiores o sabemos más que la persona que consulta. Sino que tenemos una mirada desde afuera. Cualquier problema visto desde afuera parece más fácil de resolver que visto desde adentro. Es como cuando algo no nos sale, estamos trabajando con algo y no nos sale, no nos sale. Nos vamos a dar una vuelta, volvemos, lo miramos y decimos, ah, esto. O revisamos 14 veces un escrito que habíamos hecho y estaba perfecto, un artículo listo para mandar. Salimos, volvemos, miramos y decimos, uy, este párrafo quedó mal. Uy, acá me comí una letra. Uy, acá me faltó un acento. Y habíamos pasado 14 veces por arriba, pero lo pasábamos en automático. Entonces perdemos el foco de atención. Acá pasa lo mismo. No es que la persona no pueda. No, nosotros somos los facilitadores, pero el que hace el trabajo realmente es el consultante. Y cuando son las regresiones a distancia, más todavía. Así que bueno, te invito a que le des me gusta al video si te gustó. A que lo compartas, a que te suscribas para que te avise cuando haya nuevos videos. Como siempre, acá abajo va a aparecer el mail de contacto que lo hago solamente yo. Si tenés alguna duda, consulta de cualquier tipo, siempre de a poco vamos respondiendo en la medida que se puede. O las podés dejar en los comentarios abajo del video. Cualquier inquietud sobre esto, sobre cualquiera de las técnicas que están en la página, que también te va a aparecer acá abajo, enviarnos la consulta y también nos sirve como disparador para próximos videos. Cada uno de estos videos que se vienen haciendo en el último tiempo fueron hechos en base a preguntas que se repetían. Y entonces dijimos, bueno, vale la pena armar un video exclusivamente de este tema. Así que bueno, gracias por estar del otro lado. Por supuesto, seguinos en el Instagram para que puedas verlos vivos, que tienen mucha más interacción porque podemos preguntar y responder en el momento. Eso es un plus a la hora de comunicarnos. Y dentro de lo que la tecnología nos deje, vamos a seguir haciéndolo. Te agradezco mucho por estar del otro lado, por haber llegado hasta el final del video. Y por estar presente para que el canal pueda seguir. Porque si no es con gente del otro lado, no tiene sentido hacerlo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.